¿Cómo van amigos? Este es el canal Charly Noticias. La dinámica de este video es igual a la que le subí por la mañana. El video consta de 10 minutos y está dividido en dos partes. La primera parte le hablo de esta muerte, de este pastor evangélico que se llama Fabio Rafael Cruz Arista. Y en la segunda parte le hablo de la muerte del diputado sandinista de la chanchera. ¿Por qué les vengo a hablar de estas dos muertes? De por sí son muertes importantes. Una porque es un pastor que era el vice superintendente de las asambleas de Dios. Esta es una organización internacional de iglesias evangélicas. Los evangélicos ya saben de qué les estoy hablando. Y el otro porque él era un diputado de la chanchera sandinista. Entonces lo primero que quiero que vean es que esto pareciera de ciencia ficción. Que precisamente hayan dos muertes tan importantes en menos de 24 horas. Y casualmente los dos muertos sean pro Ortega, sean pro sandinismo. Oigan, yo no sé si esto meramente es coincidencia, si es justicia divina o si aquí hay mano pachona y mano negra. Porque con el sandinismo nos podemos esperar cualquier cosa. Yo creo que Ortega ya está importando esos suicidios y esos accidentes sospechosos que hay en Rusia o en Venezuela. Bueno, ya les comienzo a hablar exactamente de esta muerte y mejor dicho de este accidente en el que murió este pastor Rafael Arista. A como les decía, él es o era mejor dicho vice superintendente de la Asamblea de Dios que es una organización internacional evangélica. ¿Cómo muere él? Bueno, como ven ahí ustedes, él iba en su camioneta Hylux roja y él quedó prensado en la cabina. Ahora, él sufre un accidente porque ese camión que ustedes ven, todo viejo, que también está desbaratado, sufrió desperfectos mecánicos. Seguramente le fallaron los frenos o algo así o alguna llanta o el volante no le sirvió al conductor. La cosa de que el que causó el accidente múltiple, porque fueron cuatro vehículos los que resultaron accidentados, chocados, el que produce todo eso, la causa es ese camión viejo, esa chatarra vieja. Desde ahí vemos que este tipo de camiones no tienen que andar en circulación. Bueno, entonces da la casualidad de que el camión produce el accidente y el pastor fue el único que murió en el accidente. Quiero que escuchen bien esto, porque me explota la cabeza a mí. Yo pensaría que esto solo se da en las películas de ciencia ficción, pero el único que resulta muerto en ese accidente múltiple que se dio en esa carretera desde Lee a la Trinidad el día sábado, porque esto fue el sábado, fue este pastor Rafael Arista. Él fue el único muerto, quedó prensado ahí en la cabina. Miren que para mí esto es justicia divina, lo vuelvo a decir. Para mí esto, uno no se va al otro mundo, no se va al cielo, al infierno sin pagarla aquí. Y él la pagó pues con su vida. ¿Y por qué les digo que esta es justicia divina? Porque este pastor andaba en la sanganada de esta cruzada que están haciendo los evangélicos que se llama Buenas Nuevas al lado de Masaya. Seguramente ya se dieron cuenta ustedes que es multitud de gente que andaba ahí. Pues él dio, digamos, un sermón el viernes, porque fueron dos días que duró, viernes y sábado. Después les vengo a hablar más extensamente en un video entero sobre esa cruzada. Entonces él hizo eso el viernes. Se prestó a esa Sodoma y Gomorra que están haciendo los evangélicos bailando, cantando, como que si en Nicaragua todo está bien. Mientras que a sus hermanos católicos los están persiguiendo. Mientras a obispos católicos los están metiendo presos. Entonces ellos se hacen los sordos, ciegos y mudos y no les interesa que al resto de iglesias de otras denominaciones las persigan. Mientras ellos estén bien, están de zángano en esos mega conciertos evangélicos. Pues este pastor se estaba prestando a esa falsa normalidad. Y vean, le cayó la justicia divina. A como les digo, el pastor fue el único. Este pastor Rafael Arista fue el único que murió. Ya lo velaron en Managua. Lo velaron ahí en una iglesia que tienen en Managua. Le llaman Tabernáculo Nacional. Está ubicado en la comarca de Nejapa. Son estas fotografías que estamos viendo. Como les digo, ya lo velaron. Y pues esto fue viral ayer. Todo el mundo, en todos los medios, sandinistas oficialistas y sandinistas opositores transmitieron la noticia. Esto fue lo viral en Facebook y en el resto de redes. Entonces, ahora que ya saben más o menos cómo fue la muerte en este accidente, que la verdad a mí me parece impresionante la forma en la que murió. Miren, un día antes andaba en esa zanganada de esa cruzada evangelística. Y ahora les vengo a hablar un poquito, digamos, de quién era este Rafael Arista. Ya les dije de que él era el vice superintendente de la Asamblea de Dios. O sea, era el segundo al mando. Era el vicepresidente, digamos, de la Asamblea de Dios. Pero él era, él cumplía la función de lavarle la cara al régimen. Él era de un grupo selecto de pastores evangélicos que siempre salía a defender a Ortega. Él no era, digamos, la primera espada, ni la segunda, ni la tercera, pero sí formaba parte de ese cuerpo de pastores evangélicos de ese grupo que salía, digamos, siempre a ser benévolo con Ortega al alabarle las vestiduras, las manos llenas de sangre. Por ejemplo, esta Asamblea de Dios en 2011, cuando Ortega se reelige inconstitucionalmente, ¿qué es lo que hacen las Asambleas de Dios? Se pronuncian a favor del dictador. ¿Qué dicen? De que Ortega tenía derecho a reelegirse y ellos no le pusieron ningún tipo de pero para que el dictador se reeligiera. Estuvieron de acuerdo. Ahí ya vean que comenzamos mal. Después, ¿qué es lo que pasa? En el 2017, estos pastores evangélicos se vuelven a pronunciar, estos de las Asambleas de Dios, y pues le vuelven a lavar la cara al régimen en el 2017, en donde hacen pronunciamiento a favor de la dictadura. Y este Rafael Arista fue uno de ellos. ¿Por qué les menciono este año del 2017? ¿Por qué? Porque da la casualidad que en ese año estaba lo de la NICAAC. Y recuerden que la NICAAC se aprueba en Estados Unidos porque Ortega ya era el tercer mandato consecutivo que se estaba reeligiendo. Entonces, por eso Estados Unidos aprueba esa ley para comenzar a sancionar a la dictadura sandinista. Entonces, ¿qué es lo que hace Ortega? Manda llamar a este Rafael Arista y la Asamblea de Dios para que le laven otra vez la cara. ¿Qué es lo que pasa después en el Diálogo Nacional del 2018? Pues esta Asamblea de Dios y este Rafael Arista son uno de los primeros que hacen llamado al diálogo. Ellos estuvieron presentes en el diálogo de las Asambleas de Dios. Precisamente no estuvo este Rafael Arista en el diálogo, o no sé si estuvo. Lo que sé es que sí tuvieron representantes. Entonces, él formaba parte de ese grupo que le estaban lavando la cara a Ortega, ese grupo de pastores. Por cierto, otro de esos pastores que se me viene a la mente el nombre Omar Duarte. Ese otro pastor ortegista, sandinista, muridista, como le quieran llamar. Entonces, vean de que siempre en momentos claves salían estas Asambleas de Dios. En el 2018 formaron parte de ese circo del diálogo nacional. ¿Qué es lo que pasa en el 2019, cuando la dictadura ya comienza a perseguir a la Iglesia Católica? Bueno, comienza a estrechar lazos con las Asambleas de Dios y demás denominaciones evangélicas. Y una de las primeras cosas que hace es premiar a un grupo de pastores. Ahí ustedes ven a este pastor Rafael Arista que le están entregando un reconocimiento. Y el que se lo entrega es este de Gustavo Porra, este cerdo de Porras. Y pues fue toda una ceremonia en la chanchera, en la Asamblea Nacional. Y este era un, oigan, un reconocimiento por la labor, por la paz que habían hecho los pastores evangélicos. Miren qué clase show el que montaban los sandinistas para mantener contentas a las iglesias evangélicas. O mejor dicho, a todos los pastores evangélicos. Después, ¿qué pasa más recientemente? Bueno, que la dictadura comienza a entregar centenares y centenares de títulos de propiedad, o sea, de escrituras, a iglesias evangélicas. Entonces, comienza a legalizar todos esos terrenos donde no era permitido que se establecieran las iglesias evangélicas. O eran netamente terrenos que se los habían ido a tomar y los tenían que desalojar. Entonces, el régimen legaliza ese robo donde se instalaban esas iglesias evangélicas. Y ahí, como ustedes pueden ver, ese pastor Rafael Arista, a la par de Reina Rueda. Lo que les quiero mencionar con todos estos datos es que este pastor no era Santa Paloma. Era un pastor sandinista. Que no era de los pastores sandinistas, digamos, más sinvergüenzas, más mediáticos que salía cada rato en los medios. No, de vez en cuando salía a lavar la cara a la dictadura, pero sí era sandinista. Bueno, y ahora les vengo a hablar sobre esta muerte. También da la casualidad que fue el día de ayer, sábado, de este cerdo sandinista, de este diputado de la chanchera que se llamaba Nasser Sebastián Silwani Baez. Este Sebastián Baez, pues, era diputado hasta el día de ayer por el departamento de Masaya. Y algo que les quiero remarcar es que en esta muerte de este diputado, todo se está manejando con secretismo. Hasta el momento no hay ningún tipo de detalle de qué murió, qué es lo que le dio. Lo primero que se me viene a la mente a mí al ver semejante cerdo con esa gran papada es que le pudo haber dado un infarto. Ese es lo único que se me ocurre. Es que todos estos diputados sandinistas son unos cerdos. Es que la palabra les queda, son unos cerdos. Y contándoles un poco más acerca de este sapo que, pues, se debe estar quemando ahorita en el infierno porque eso es lo que les espera a todos los sapos. Él comienza su carrera ahí en la chanchera en el 2002 y hay algo curioso. Él es diputado suplente del 2002 al 2006. Pero casualmente el diputado propietario muere en el 2003. O sea que él hereda esa diputación. Pasa de suplente a propietario. Y ahora él muere y le deja su diputación a su suplente. Miren que esta organización criminal del sandinismo actúa como esos reinos medievales que todos los títulos, todos los puestos eran heredados. Entonces así están los sandinistas. Retrocedimos 400, 500 años con ellos. Y hablándoles un poco más acerca de la trayectoria de este cerdo. Pues, él es alguien que combatió a Somoza. Supuestamente esas son las referencias que están dando los medios sandinistas. Y también combatió en la época de los 80. Según en la época de los 80, a él lo mandaron a la zona de Celaya Norte. Combatió ahí en el batallón de infantería. Y también en los 80, específicamente en el 84, fue presidente electoral municipal de Granada. También en los 80 fue secretario ideológico del comité del FSLN en Granada. En el 2006, él fue presidente de la Unión Nacional de Empresarios y Ejecutivos para el Desarrollo de Nicaragua. Fue tres veces directivo en tres periodos distintos del San Fernando, de las fieras del San Fernando, de Masaya. A los que les gusta el béisbol, seguro saben quién es este. Él fue directivo en tres periodos de ese equipo de béisbol. Yo lo recuerdo porque algunas veces lo vi jugar en la profesional. Ya a partir del 2018 y ya varios años antes le perdí el interés a la profesional, ya no fue lo mismo. Fue decayendo cada vez más. Aunque no crean, me gusta el deporte, pero es que ahora es más importante la política. Tenemos que sacar al país del hoyo en lo que lo metió el sandinismo. Y otra cosa que les puedo también contar es que este diputado murió siendo sandinista. Él pregonó siempre lo que pregonan todos los sandinistas, que fue un golpe de estado, lo del 2018, en fin. Lo que les quiero decir es que pues sí tenía su trayectoria este sapo. Y aunque no crean, pues yo hasta ahorita me estoy dando cuenta de la existencia de este ser maligno, de este demonio. Casualmente cuando ya no hizo un bien y se fue al otro mundo, se fue al infierno. Y eso les quiero hablar tal vez en algunos videos posteriores o cuando ya comience a hacer mis envíos. De que aquí hay demasiados diputados, son 92 y hay muchos que ni conocemos. Yo no sé para qué tienen tantos diputados en la chanchera. Creo que con la mitad, con 46, sería más que suficiente. Este diputado seguramente muchos de ustedes estarán como yo, que hasta ahorita están sabiendo su nombre y qué es lo que era, qué se dedicaba. Pero hay otras personas que él se murió y ni se van a enterar que él fue diputado. Es que esa es la política de nuestro país. Hay demasiados cargos, demasiados puestos por amiguismo. Les termino el video con un corto de una entrevista que él hicieron en el 2018 a un periodista opositor. Y hasta la próxima.